Bien, voy avanzando con mi carboncillo Ya me falta poco en realidad Pero ese poco es fundamental Bien, un chico me preguntaba acerca de las láminas De las láminas, es decir, ¿de dónde consigo estas láminas tan bonitas? Dice, hago lo mismo que ustedes, busco en la web alguna lámina que esté con una buena resolución Y la guardo en una memoria y la llevo a imprimir Hago lo mismo cuando tengo algún encargo La foto que me dan Hago la composición, el encuadre de la fotografía de la persona a quien hay que retratar Y trato de obtener una lámina amplia Casi lo más cercano posible a la del cuadro De manera que puedo observar muy bien los rasgos Solo en ocasiones uso una imagen digital Desde la computadora o si no, desde una tablet Bien, en este dibujo en particular Hay unas pequeñas líneas que dan mucho vigor Por ejemplo esta de acá Aparte de los esfumados Hay una pequeña línea allí Y unos toques así de esta manera Que van Van configurando planos, ¿no? De los rostros sutiles No puedo detectar algunos ahí El carboncillo es muy bonito Es muy bonito A veces nomás uso mi carboncillo No me he acostumbrado a otro tipo de lápiz Otro tipo de arrastre Es decir, el arrastre me refiero a esa sensación de textura en la mano Cuando utilizamos un grafito O un lápiz de color Puede ser un carboncillo bastante arenoso Entonces sentimos esa sensación en el arrastre La fricción que hace el lápiz En un determinado papel o cartulina Es una combinación muy bonita De líneas De De esfumados En ese dibujo de Tintoretto, ¿no? Tintoretto Jacopo Robusti se llamaba en realidad, ¿no? Pero le llamaron el Tintoretto Me acuerdo de alguna anécdota de Tintoretto Que se pidió unos O unas pruebas De Para un concurso, ¿no? De pintura Para hacer unos cuadros enormes, ¿no? Para un palacio No era un palacio Era una abadía, ¿no? Uno de estos lugares de monjes Que necesitaban un cuadro verdaderamente grande, enorme Y eran una serie de cuadros Y los demás pintores Convocados al concurso Entregaron cuadros medianos, ¿no? Un metro Un metro cincuenta Como para que vean un poco la calidad De la obra de su taller, ¿no? De la mano Mientras que Tintoretto Quería ganar a toda costa el concurso Y lo que él hizo Y lo que él hizo fue donar Un cuadro gigante Gigante Lo mandó instalar Se los regaló a los A los monjes Directamente Inmediatamente Él ganó el concurso, pues ¿No? Un poco Esa Esa astucia, ¿no? Que tienen algunos pintores, ¿no? Por ejemplo La frase Zapatero a tu zapato Viene de un pintor Un pintor griego, ¿no? De Apples Y resulta, pues Que los artistas Suelen ser personas Geniales en su trabajo Observadoras Y que a veces dan muestra, ¿no? De un ingenio soberbio, ¿no? Acá estoy haciendo un poco estos ¿No? Está lleno de Pero son estas Estas líneas así En estos sentidos De la forma Que me vuelven loco, ¿no? Qué bonitas son Son como pequeños toques, ¿no? Acá, por ejemplo La arruga Acá O sea, antes de tocar el papel Uno va haciendo un poco el ritmo Y después ya Da los toques Es un tipo de dibujo muy Muy elaborado, ¿no? Aparentemente es muy suave y todo Pero si uno lo observa bien Tiene Tiene muchos Muchos cambios, ¿no? La mano tiene que estar un poco preparada para ello Luego Existe una sensación de tiza O una creta Que él ha aplicado en ciertas luces Tal vez se la agregue después Y lo que estoy tomando aquí Ya es un General Un General Soft Noto el acabado primario Del carbón Del carbón vegetal Ya pasa a ser un poco más riguroso ¿No? Más incisivo en cuanto a las líneas Entonces ahí es donde ya me sirve mucho más Un lápiz que me deje huella lineal Un montón de modificaciones Eso sí, ¿eh? Cuando uno lo ve de lejos el dibujo Ya tiene Tiene más claro Qué es lo que anda mal ¿No? Lo que va Lo que va Quitándole el parecido Y no se nos puede escapar la estructura ¿No? El eje secundario del Del malar Viene acá Luego Otro eje secundario Estaba el de acá arriba El de la 100 ¿No? Este Viene acá ¿No? Ya está Luego está el del malar Y por último Acá abajo Donde hace quiebre El El maxilar inferior Hay un pequeño quiebre ¿No? Acá Bajando por la raíz En el borde Hay un pequeño quiebre Uno Dos ¿No es cierto? Ese quiebre debe estar alineado Con el de acá ¿Lo ven? Y no es No es Un pequeño quiebre Y no es Un pequeño quiebre Un pequeño quiebre Y no es Un pequeño quiebre la mano de los maestros clásicos es muy diestra si bien según las escuelas modernas del arte realista se han ido mucho creo yo hacia la fotografía en el pasado lo que tenían por realismo era el estilo mismo del dibujo es decir, el conocimiento mismo del oficio de dibujar cosa distinta es algo distinto como explicarlo ellos observaban la realidad y hacían su versión en el lenguaje del dibujo los trazos y las líneas al aparecer la fotografía los artistas claro se quedaron encantados con esa nueva expresión y la tomaron como modelo en muchas ocasiones el mismo hecho de las escuelas académicas del XIX se basan en que ya habían observado la fotografía ellos ya habían observado la fotografía y este tipo de análisis en el dibujo ya tenía pues un rival era la nueva manera de expresar el realismo más objetivamente objetivamente a Bacaflor por ejemplo no le interesaba mucho Rubens él pensaba más en Holbein un pintor de la época medieval que era absolutamente realista realista y meticuloso detallista por eso es que él pasa de estudiar en Roma a París porque en París era donde se estaban haciendo estudios de pintura y de dibujo pero con ese estilo moderno académico fotográfico podría decirse ya se conocía la fotografía los impresionistas también conocían la fotografía y al observarla vieron que la realidad era era expresable por medio de valores tonales y y de una manera bastante simple ¿no? semiplana semiplana algo parecido a lo que habían hecho los orientales siglos antes ¿no? bien no lo quiero manosear demasiado ¿no? entonces en esta época revalorar este tipo de dibujo es algo que se irá dando ¿no? por un cierto cansancio de los mismos artistas de ver solamente una confusión ¿no? del realismo por copias de fotografía ¿no? bien así me fue quedando es una práctica recuerden ¿no? está bastante difícil por la sutileza de 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 tipos de trazo y expresiones tonales que tiene el dibujo ¿no? de Tintoretto les iba a mostrar por último ¿no? les iba a mostrar como es que como es que me quedó la Santa Catalina al final la textura de la acuarela en el fondo creo que no me fue suficiente para el golpe de azul y de y de sensación de superficie que quería ¿no? la quería más parecida al cuadro entonces lo que hice fue utilizar un poco de pintura acrílica casi directa con un poco de blanco y ya tenía ese golpe de celeste ¿no? que es creo el que le da el vigor al resto de al resto de elementos ¿no? un golpe de color vigoroso así quedó entonces va quedándome esa colección para para mis copias ¿no? que tengo bastantes en realidad lo que yo siento con las copias es que me dan me dan más técnica ¿no? inmediatamente cuando yo trato me esfuerzo de hacer este dibujo por medio de las copias por medio de una copia yo retorno a mi trabajo pero tengo tengo inmediatamente más recursos o sea yo siento que mi mano ahora tiene más recursos es por eso que me interesan hacer copias ¿no? el libro del trazo clásico está destinado para los que les gusta mucho este tipo de análisis y hacerlo de esta manera ¿no? por medio de la observación minuciosa de lo que está ocurriendo en un dibujo clásico ¿no? cada trazo nosotros lo repetimos al menos ese intento nos va a nutrir mucho como dibujantes en nuestro lenguaje de dibujo ¿no? es un libro que tiene bastantes ilustraciones y explicaciones técnicas de los procesos y de los estilos ¿no? de Miguel Ángel y Leonardo ahí te dejo el enlace para que puedas revisarlo más en detalle ¿no? bueno me despido entonces ya seguimos con otra práctica ¿no? ya seguimos con otra práctica hasta luego cuídense mucho ¿no?